¡Hola a todos y cómo están! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Les consta... Esposa, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Sí, les consta que hemos jugado anteriormente una máquina para ganar relojes y hemos salido victoriosos. Nos hemos ganado dos, tres relojes. Cuatro. Una maravilla, pero también cada jugada estaba alrededor de 15 dólares. ¿Mil dinero? Dos mil. Por eso, 15 dólares. En cambio, en esta máquina cada jugada está un dólar y medio. Es decir, bastante difícil que te ganes un reloj acá. Pero, a las pruebas me remito. Miren los muchachos aquí. Todos posando felices con sus relojes. Este no han repetido. Mira. Oye, acá también. Oye, este es un adicto. Este es un trabajador de acá. Acá nos están engañando. ¿Por qué sale tantas veces ese hombre? Bueno, vamos a meter una jugada a ver qué tal. No hay tantas bolitas acá. Ven. Está un poquito escaso. Así que, va a ser un video cortito. Vamos a meterle sabrosón. A ver si sale algo. Métele. Y si no sale, vamos a ver qué es lo que nos ganamos, ¿no? Porque tiene que haber un tipo de premio o algo así. Ahí está. Ahí va cayendo. Me darán por lo menos un sticker, ¿no? Algo. A ver. Con una mano nada más, ¿ah? Y... ¡Qué rico! Sabrosón. Sabrosón. Su caramelo. Y en su caramelo, pero un caramelo bien raro, ¿ah? Míralo. Míralo ese caramelo. Ay, qué lindo. No sé. Ahí se guarda acá, de ahí la bolita. Y el caramelo también lo voy a tirar por ahí, creo. A ver, segunda jugada. Si gano, yo ya me retiro ya, muchachos, ya. Porque ya, es que a este precio... A ver, segundo, por favor, por lo menos... Yo digo, es que 300 yenes no te dan ni un llavero, pues, ¿no? A ver, ayúdame. Y... ¡Qué rico! No, mira, ¿qué es esto ahora? ¿Qué es esto? ¡Qué peo! ¡Un chichito! Está horrible. Oye, pero sí. ¿Qué dices tú? Una galleta... No, parece una milanesa frita. Sí. Que han pasado 10 días. Pero, ¿qué es lo que les tiene que salir? Ni idea. Me imagino que esto, algo que ganaste, guillo, algo así. Sí, claro. Pero no es tan porquería. Eso definitivamente no. Risa me da pena también. A ver, a ver, a ver. De ahí yo doy la última. A ver, a ver, a ver. Ay, casi me caigo. Ya, listo. Uy, ay, ay. Por favor, a ver, sorpréndeme. ¿Qué es esto? Uy, mira. Parece chicle mascao. Y lo peor es que son dulces horribles. Sí, es como si se estuvieran burlando de nosotros. Es como si me estuvieran humillando prácticamente. Pero, ¿qué tipo de dulce tan asqueroso es este? Toma, de repente tú tienes la suerte. A ver, yo. Ya, ahora sí me toca a mí. ¿Me decías? No voy a decir nada. No digas nada. Decía de que si igual te llegas a sacar, igual es barato porque... Ah, si me llego a sacar, sí, claro. Aunque haga 10 intentos. Sí, sí. 3,000 yenes. No. Sí, pues no. 3,000 yenes, sí. Unos 22 dólares. 10 intentos. A ver. Ok. ¿Qué dulce me da mentira? A ver, por favor. Dulce. Este sí loco loco, su rico cabanozzi. Como el de ustedes. Bueno, muchachos, aquí están mis premios. No se parecen a un reloj, pero si los pego de repente, miren, si los hago así, los pego todos. Tal vez alcanza a amarrar mi muñeca, ¿no? ¿Te lo vas a comer? No, yo no. No, yo el cabanozzi de repente, pero de ahí lo demás no sé. Aunque podríamos probarlo en directo de repente como un castigo, ¿ah? Podría ser. Así que no lo descarto. Ahora, este es solamente un entremés. Es como un tercer video a la semana, ya sabes, uno chiquitito, de una pruebita nada más. Es más, lo íbamos a hacer como un reel, como un short, pero dije, no, hay que meterle más jugadas y el short solo te da un minuto. Pero vamos a regresar a la máquina buena, a la de los relojes, a la que sí cada jugada está a 15 dólares y nos podemos sacar unos buenos relojes. Eso ya se viene ya, muchachos. Muchísimas gracias por estar en este micro video de hoy día. Te les aprecio mucho, espero que se hayan divertido. Yo no mucho, la verdad. Y de repente nos vemos la fin de semana o en los directos también probando esta porquería tan deliciosa. Yo seguí, ahí está la mujer sin rosa, ahí está esta máquina troll, porque es de máquina troll, ¿ah? Ah, sí, verdad, con rostro. La máquina troll y nos vemos en el próximo video. Adiós. Altyazı M.K.